Buenas noches amigos y amigas yo soy Jorge Pineda Cabrera Bueno en esta ocasión pues miren Pese a que pues realmente pues la Ahora la prensa fifí, los escépticos, los corruptos, los traidores a la patria Pues le apostaba a que pues el pueblo le retirara a su apoyo a Andrés Manuel López Obrador Pues ayer se dio una demostración de fuerza en la cual pues el pueblo está totalmente pues con él Está de acuerdo también en las reformas y los cambios constitucionales Y pues la cuarta transformación de la vida pública de México apenas comienza Es cierto la Guardia Nacional apenas inició operaciones Pero una cosa es muy cierta No podemos tampoco nosotros de alguna manera pues quitar el dedo del renglón De que los exfuncionarios en este caso vamos a hablar en específico De los funcionarios del área de seguridad en este caso pues acuérdense que pues La el aumento de la criminalidad pues no se dio de seis años hacia atrás sino Es producto de 18 años y si nos vamos más atrás en los cuales pues hay este mandos que Estuvieron bajo las órdenes del multicitado Genaro García Luna Facundo Rosas y su comitiva Entonces todas estas personas iniciaron el proceso pues con la Policía Judicial Federal en su caso Y con el inicio de la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente la Policía Federal Y pues todo el mundo sabemos que Genaro García Luna pues la comandó Comandó también una red de corrupción pues muy grande En la cual pues reclutó gente de la Procuraduría del Distrito Federal Estamos hablando de la década del año 2000 Para trabajar en el proyecto de la Policía Judicial Federal Y junto con sus allegados en el CISEN Pero aquí la cuestión es de que subió mucho ahora sí que el índice del secuestro Se dice que se combatió el secuestro Y todo el mundo sabemos que pues en realidad pues se beneficiaron De ese ilícito ellos comandaban varias bandas de secuestradores Y en este caso pues también pactaron con el narcotráfico En este caso no debemos de olvidarnos del juicio del Chapo Guzmán Allá en Brooklyn y todas las revelaciones que hay Y cuando el río suena es porque hay agua lleva Entonces es imposible creer o confiar en una Guardia Nacional En donde incrustaron pues a los mandos policíacos Como les decía de la Policía Judicial Federal Anteriormente de la Dirección Federal de Seguridad del CISEN En una policía federal, primero la Agencia Federal de Investigación En donde pues la corrupción afloró Si no me creen pues hay hasta libros En los cuales pues pueden ver todas las atrocidades Y toda la cadena de corrupción que creó Genaro García Luna Facundo Rosas y toda su comitiva Y toda su gente Y también este Y posteriormente que pues tuvieron recursos ilimitados en la AFI Pues no les bastó Y pues crearon la Policía Federal La Secretaría de Seguridad Pública Y se llevaron totalmente todo el equipo De la Agencia Federal de Investigación A la Policía Federal Este rubro está pendiente ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso es robo ¿Por qué? Porque se llevaron recursos Se llevaron tecnologías Se llevaron información De una dependencia de gobierno A otra que crearon En este caso bueno vamos a irnos un poquito más a fondo El Genaro García Luna venía del CISEN Del CISEN se llevaron información Crearon la PFP Se llevaron información Cuando llegaron a la Policía Judicial Federal Se llevaron la información de la PFP La transformaron en información para la Procuraduría Para la Policía Judicial Federal Y posteriormente la cambiaron a la Agencia Federal de Investigación Y cuando crearon la Policía Federal Y se fueron para la Policía Federal Se llevaron toda la información y todo el equipo Y posteriormente pues se perpetuaron ahí Y entonces son unos mercenarios de la información Y también no olvidemos que Genaro García Luna Pues tiene acusaciones pendientes Y pues no por ser testigo protegido de la DEA Que esté viviendo en Houston Y que pues de alguna manera Hayan cerrado sus casos de investigación Y en este caso esté disfrutando del dinero Del erario público Que se robaron O imagínense estamos hablando No de 18 años De 24 años En la corrupción Total Y sin ningún castigo Y en este caso Pues Genaro García Luna Facundo Rosas Y toda su comunitiva Pues no lo hicieron solos Y en este caso Pues en este proyecto De la Guardia Nacional Está mucha gente Que trabajó directamente Con Genaro García Luna Con Facundo Rosas En este caso Pues ya están como mandos superiores Y en este caso Pues este llamado Se lo hago Esta reflexión Al señor presidente De la República Que pues nosotros lo apoyamos El pueblo de México Confía en usted Pero realmente Esto que está sucediendo Pues ya Ya nos está inquietando A la población de México Y sobre todo La gente que sabemos De seguridad Sabemos que Ya se le colaron En la Guardia Nacional Mandos De la época De Genaro García Luna Época Imagínense De la Policía Judicial Federal De la Agencia Federal De Investigaciones Y después De la Policía Federal La Secretaría de Seguridad Pública Al señor Genaro García Luna Si no se lo hubieran Si no lo hubieran detenido Imagínense Él estaría De presidente Él fue el hombre Más poderoso En el sexenio De Felipe Calderón O Hinojosa Y intentó colarse Con Enrique Peña Nieto Pero pues no lo dejaron Pero a final de cuentas Con todo el dinero Los recursos públicos Del erario público Que se robó Él y su comitiva Y sobre todo Que sigue operando Pues las consultorías Y las empresas De seguridad privada Y sobre todo Siguen En el mando De las policías No olvidemos Esta situación Su gente Entonces Este señor Genaro García Luna No ha dejado De tener poder No ha dejado De hacerle daño Al pueblo de México Y a México Entonces Pues quién Lo va a detener Esta es la pregunta Si de por sí El señor Alfonso Durazo Pues es un Nombramiento Muy cuestionado En este caso Pues fue el secretario Particular de Vicente Fox Él perfectamente Conoce a Genaro García Luna Perfectamente Conoce a Facundo Rosas Perfectamente Conoce a toda la gente De Genaro García Luna Y es la gente Que ahorita Automáticamente Pasó a la gendarmería Automáticamente Está dirigiendo La policía Las policías Ministeriales Y las Secretarías De Seguridad Pública A nivel federal Incluyendo la Ciudad De México Entonces ¿Qué es lo que Realmente está pasando? ¿Acaso La cuarta transformación De la vida pública De México Va a fallar En la cuestión Del combate A la corrupción El nepotismo El influyentismo El amiguismo Y pues Los traidores A la patria Van a seguir Todavía Van a tener Más de Van a tener Más de 24 años Enriqueciéndose Más de 18 Yo le hago Un cuestionamiento Al señor presidente Andrés Manuel López Obrador Que es nuestro líder Nuestro presidente Pues Quisiera Que también Se pusiera Ahora sí Que en una Consulta ciudadana Sobre Si se quiere Que se investiguen A los mandos Policíacos De investigación De este país A nivel federal Estatal Y municipal ¿Por qué? Porque aquí nos vamos A llevar una sorpresa Y estas personas Que trabajaron Con Genaro García Luna Tienen fortunas Inimaginables Insospechables Y sobre todo Aquí la cuestión Este pues Que tenemos Nosotros Los mexicanos Y que realmente Pues Es una alarma De que mientras El pueblo de México Subsiste Con menos Del salario mínimo O con el salario mínimo Y tuvieron que emigrar Miles de mexicanos A Estados Unidos Y Canadá Aquí se les va a otorgar Un premio A las personas Que llevan 24 años Trabajando En el servicio Público Y en las áreas De investigación 18 años Y no se les ha tocado Ni un solo pelo Siguen burlándose Del pueblo de México Siguen pensando Que el presidente Con todo respeto Andrés Manuel López Obrador Es una persona Que pues No va a poder Con ellos Es una persona Que pues Que Simplemente Se deja llevar Por las personas Que Puso A su alrededor Y que pues Van a tener 24 años De Impunidad Y se van a retirar Más ricos Que el señor Que el comandante Calderón O Pues van a tener Unas fortunas Pues a semejanza De su mentor Que es Genaro García Luna Facundo Rosas Y toda Esa gente Aquí Es un cuestionamiento Que nos hacemos Y que le hacemos Al presidente Y el pueblo de México Debe de saber Que La cuarta transformación De la vida pública En la cuestión De la seguridad Está en riesgo También Escuchen Vean los documentales Y las entrevistas Del doctor Mireles Y pues No es posible Tener una guardia nacional No es posible Tener Un cuerpo de seguridad Con las mismas Gente Que estuvieron En las administraciones De Ernesto Cedillo De Vicente Fox De Felipe De Jesús Calderón De Jesús Calderón Hinojosa Y Enrique Peña Nieto Entonces ¿A qué estamos jugando? A la seguridad privada A la seguridad Este De nuestro Fraccionamiento A la seguridad De un departamento A la seguridad De un centro comercial ¿A qué estamos jugando? ¿O acaso El pueblo de México Se merece Todavía Pues sufrir Todavía más burlas? En este caso Seguir trabajando Como burros Seguir trabajando Como esclavos Por un salario mínimo Y sobre todo Tener una atención médica Pues en el Issste En el IMSS Que es pésima Que dura hasta meses Para que a uno Lo atiendan En especialidades Y sobre todo Quiero decirles Que estas personas Que están heredando La guardia nacional Y se incrustaron Y que Imagínense La cantidad De dinero Que han acumulado Y que se han robado Durante Más de 24 años 18 años Y ahorita Pues se están Prácticamente Riendo del presidente Andrés Manuel López Obrador Se están Riendo De los legisladores Y diputados Este Federales Y estatales De Morena PT Y Encuentro Social Se están riendo De los presidentes Municipales Y sobre todo Se están riendo De Morena Y se están riendo Lo más importante Del pueblo De México Que ha sufrido Muchísimo Y la verdad No se merece De nuevo Otro error Que les Coloque Otros Seis años Más 24 años De impunidad Y mientras Y mientras Usted Tú Y yo Y toda la población De México Está ganando El salario mínimo Y tienen contrataciones Por Por meses Y no tienen La planta Y sobre todo Pues en horarios Infames Y mientras Estos Estos señores Estos infelices Pues están gozando Totalmente De toda la impunidad Y siguiendo Robándose El erario público Y viviendo Dándose lujos Dándose Capacitación De magnates En este caso Si el presidente Andrés Manuel López Obrador Y su gabinete De seguridad Investiga La situación Patrimonial De cada De una De estas personas Y sobre todo No nada más Irse en el papel Y irse En lo que es Sino Que los investiguen A fondo Con sus vecinos Con las personas Que los conocen Se van a llevar Una sorpresa Ahí está El botín Y ahí está La impunidad Y ahí está La protección Que les dan A los Exfuncionarios Públicos Que se incrustaron En el gobierno Federal En la cuarta Transformación De la vida Pública De México En el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Y ojo Son las personas Que han ayudado A que Las personas Hoy que son Prófugos De la justicia Y que los está Investigando El gobierno Federal Los hayan Ayudado A salir Del país En este caso Las personas Que tienen Orden de aprehensión Y que ya no están En México ¿Cómo creen Que salieron? Salieron con esta Red de impunidad Que todavía Se están riendo De usted De mí Del presidente Andrés Manuel López Obrador De los diputados De toda la gente Y sobre todo De los migrantes Que tuvieron que Salirse de México Para encontrar Un sustento Y una vida Mejor Que están en Estados Unidos Canadá Y están Sobando No se están Sobando el lomo Están Gastándose la vida Para tener algo Y para poder Mandar a México Entonces realmente Esta situación No es justa Y esta explicación Tenemos que Exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador Que transparente Totalmente Las designaciones En la Guardia Nacional Y que no les Permitan A estas gentes Que estuvieron Con los exénex De Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto Que pasen Un pase directo Hacia la Guardia Nacional Y no se les Investigue Por Dios Esto es una locura Ahora sí Que ni siquiera Como se ameste Las personas Que estudian En las escuelas Públicas SH Que tienen El pase directo A las universidades Estas personas Tienen el pase directo A la impunidad Entonces Este llamado Es para nuestro Presidente Y líder Andrés Manuel López Obrador Y sobre todo Las personas El pueblo de México Que vea este video Los invito A que busquen En el internet En las redes sociales Quienes son Estas personas Y sobre todo Ya están saliendo Notas en el periódico Se están Casi casi Colgando medallas Que desmantelaron Redes criminales Que son La última maravilla Y en realidad Hicieron su carrera Policiaca Sus estudios Del erario público De México De los impuestos Míos De ustedes Y de todo el pueblo De México Y de los migrantes Entonces Si vamos a hacer La cuarta transformación Y estamos apoyando Al presidente Andrés Manuel López Obrador Es hora Que el pueblo Empiece a exigir Y que empiece A investigar A estas personas Y que no les den Pase directo Esto es Un suicidio ¿Por qué? Porque estas personas Si llegan A la Guardia Nacional Ellos perfectamente Están conectados Con las redes criminales Y ellos Van a hacer Todo lo posible Porque el gobierno De Andrés Manuel López Obrador La cuarta transformación De la vida pública De México Y la Guardia Nacional Claudique Entonces Señoras y señores Es un momento Álgido Un momento En el cual Debemos de ponernos Las pilas Debemos de ser valientes Y debemos de denunciar Esta situación Yo como les digo Hay veces que Pues Empezamos a criticar Pero en este caso Al pueblo de México Nos toca Investigar Nos toca denunciar Y sobre todo Ponernos de acuerdo Así como votamos El primero de julio Del 2018 Así como votamos El 2 de junio Del 2019 Debemos de ponernos Las pilas Y empezar A sacar A estas personas Pues también Hay que escuchar Los consejos Del doctor Mireles Las autodefensas Y verán También Que dentro De su lucha Para sacar A la delincuencia Organizada Pues Claro que estaban Protegidos Por las policías Locales Y ministeriales Estaba corrompido El estado Es lo mismo Que está en la guardia nacional Ya no hay que permitirles Que estas personas Tengan soldazos Tengan prestaciones Y se burlen Del pueblo de México Y tengan preparación Superior A todos los mexicanos Y los mexicanos Tenemos que Fumarnos El puro De siempre El de Aguantarnos El de Callarnos Y el de Siempre Recibir Decisiones Autoritarias Imagínense Otros 18 años Que esperamos Para que Que avanzara La seguridad Y para que tuvieran Castigo Los corruptos Impunes Entonces vamos a esperar Otros 24 años Pues Por eso Realmente Las personas Los migrantes Mexicanos Que se fueron A Estados Unidos A Canadá O que están En Europa O están En 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 Todas partes Del mundo Están Desilusionados De México Ya no Quieren Regresar ¿Por qué? Porque aquí Estamos en el país Donde no pasa nada Y que esta tierra Es de ciegos Así que el